de la deuda que tiene EPM con la dueña del proyecto, esto debido a los incumplimientos de los hitos en la construcción de la hidroeléctrica, la deuda actual supera los 95 mil millones de pesos. La carta con fecha del 5 de mayo de 2019 dirigida al gerente de EPM recuerda que la entidad como constructora de la central hidroeléctrica Ituango debe responder por los incumplimientos de los hitos 7, el cual debió darse en julio de 2018 y el hito 8 de noviembre de 2018. La cuenta está en 95 mil 510 millones de pesos. Es una obligación que tiene la sociedad teniendo en consideración el contrato de OMT y la no excusabilidad. Se trata de la sexta cuenta de cobro enviada por la sociedad, hasta ahora las respuestas de EPM no han sido precisamente económicas. EPM lo que nos ha respondido es que mientras para ellos dicen que el proyecto es excusable todavía no hay aceptación por parte de ellos. De no obtener respuesta a la situación deberá ser puesta en manos de un tribunal.